Hola a todos, soy DonPJ3, es porque le he dado a F3, vale, por eso Hola a todos, soy DonPJC y esto es Mini Chaos, Mind Chaos, Body Chaos, si señor, oh yeah, vale Y bueno, más o menos vamos a estable, mejor que la otra vez, que ya grabé Pero vosotros no lo visteis porque iba lamentablemente mal Así que bueno, le damos a F5, que tengo que mirar el ratón Y como podíamos volar, recordamos, y ahí tendría que haber, ahí está chaval Un creeper, es el hijo, vale, es que ha adoptado Y ahí está el padre, que bueno, es el tutor, ¿no? Así que bueno, vamos a irnos, este es un pueblo que había Que me sigue yendo un poco mal Bueno, esto creo que lo voy a grabar simplemente porque es que he estado bastante liado con esto Y es que no sé qué más hacer Así que lo que voy a hacer es irme a casa, vale A casa árbol, está allí Es que no me cargan las cosas, es que va fatal Así que bueno, para no dejaros el lunes sin nada Lo que voy a hacer, va a ser luchar contra el jefe Ese jefe, vale, así consigo diamante también Y aparte de ello, aparte, también voy a hacer una cosilla que va a ser subir también el lunes Pero a las 8 de la tarde Porque si recordáis, a partir de ahora todos los vídeos iban a ser a las 6, ¿no? Todos los vídeos diarios, todos los días Pero a las 6, a las 6 en punto de la tarde, hora española Así que bueno, he pensado que mejor subo otro, ¿vale? Ya que este va a ser bastante corto y que no me funciona bien Y bueno, 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 bueno Chaval, ¿por qué hay un creeper aquí? Pregunto, no sé Ah, la iluminación, tinta, muy bien Puede ser, puede ser Ahora os explico estos cofres que son, pim, pam, etc Vale, no tengo, muy bien Esto vamos a guardar la experiencia Que era así, no, así cogía Y así daba Así daba, perfecto 5.076, me diréis ¿No has guardado la experiencia? Tiene 57, no, no, no Sí la he guardado, ¿vale? Y se puede notar al coger esto ¿Lo ves? Que así la he cogido Bien Esto es un horno que es la leche, ¿vale? Aquí puedes poner todo el objeto que tú quieras Y aquí carbón Y se te hornea muy, muy, muy rápido O bastante rápido, ¿vale? Con uno de carbón, sobre todo eficientemente Porque con uno de carbón puedes hacer 40 o algo así No quemar 8 solo Antes podía 8 Con cada carbón podías hacer 8 Ahora no, ahora son muchos más Y bueno Tengo uno de oro también por ahí Aquí está Y aparte también he hecho estos dos cofres Que me diréis Bueno, bueno, bueno De diamante además Y esto también De diamante Esto también de diamante Como lo has hecho Tienes tanto diamante Sí, creo que me quedan 9 Correcto Y más que vamos a ir ahora Así que, bueno Y tengo No, no tengo más nada Aquí Mira Que lo tengo incluso puesto y todo Primero Hice un cofre de hierro Que es así ¿Vale? Hago un cofre Bueno, hice dos, ¿no? Porque tengo dos Pues hice dos Bien Después este Lo pasé al de oro Tachán Que hace de fácil Puse esto Y esto Con esta cosa en la mano Cliqueo en el cofre De hierro Y se me convierte En el de oro Y después con Con esto Es igual ¿Vale? Obtengo esto Y con cliquear En el cofre De oro Pues obtengo El cofre De diamante Que si os habéis fijado Mirad todo el espacio Que tiene Y Mirad todo lo lleno Que está Esta tela llena Por cierto Esta armadura Me la quité En el capítulo anterior De hace dos semanas O por ahí O tres semanas Me puso en jetpad ¿Vale? Y por eso puedo volar ¿Vale? Y además lo bueno Es que no se gasta Es increíble Eso sí Se te puede romper Pero bueno Le damos a R Mira Y así se hacía Esto se hacía así Y Quiero ir para atrás Y Después Costaba un poco Pero tampoco costaba Excesivamente ¿No? Y después Era esto Que eran así Y ya está O sea Que estaba bien de precio ¿No? Estaba bastante bien Ni un diamante Ni nada Y la verdad Que eso me facilitó Mucho el desplazamiento Hasta esta casa Y Aparte de eso Gracias a No tengo mesa de crafteo Aquí está Gracias a Necesito Palos 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 Pues pillo esto Mimo Mimo Da igual Da igual gastar Da igual gastar Vale Aquí está Y gracias A esto Puedo Coger un cofre Por ejemplo este Con todas las cosas Eso sí Mirad lo que me hacía Lentitud 3 Hambre No sé qué Pero gracias A lo de volar Pues iba rápido No iba así Porque mirad lo lento que voy Imaginaos Bueno Y aún así voy rápido Porque bueno Tengo No sé qué tenía Porque he puesto habilidades Y demás Así que bueno Puedo mover el cofre Sin tener que quitar Todas las cosas Que era un rollaco Así que ahora sí Ahora sí que sí Podemos Utilizar un arco Esto lo vamos a poner aquí Una manzanita por aquí Estas zanahorias son de una aldea Y he conocido a unas chicas A una monja también Hay un problema con los nombres Porque por ejemplo Hay una que no sé si se llama así Vale Mientras tanto Ahí hay un pueblo Vale Y ahí está el otro pueblo Que hemos visto antes Y vamos a ir a por la torre A por el jefe enemigo Que esto va a ser en plan No sé Este capítulo Habéis visto Lo que pasa ¿No? Mira a la izquierda Los árboles ¿Habéis visto el tembleque? Pues no me gusta No me gusta Creo que voy a tener que quitar mod ¿Por qué? Porque tengo 49 mod Y mi ordenador No es un ordenador Que digamos que es bueno Sino que he hecho ya Unos cuantos truquillos Para que me vaya bastante bien Que por cierto Ya lo diré yo En algún momento Oh yeah Vale Bien Vale, vale, vale Vale, espérate Espérate Porque Vale, creo que la piedra Es que la piedra cuesta después tanto A no ser que hagamos esto Hagamos esto Y hagamos Esto Anda, mira que feo Vale, ahora sí Ahora sí Bueno, pero si aquí hay más ¿No? Porque prácticamente es el mismo ¿No? Ah no, es diferente ¿Y eso? Ah, vale Porque esto es piedra normal Vale 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 Bueno, vamos a ir un poquito lento Pero Pero Con Eh Pero poco a poco ¿No? Poco a poco Pero paso tras paso Se hace un camino ¿No? Se hace camino al andar Al andar se hace camino Y pim pam pim pam ¿No? Ja Ja Vale, y ahora podemos matar a este Que tiene 200 Bueno, 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 bueno Bueno, bueno, bueno Y malo Tenemos Los diamantes Que eran dos Vale Otra cosa ¿Me lo podría cargar? Prácticamente creo yo que sí Bueno, 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 bueno Creo yo que sí Creo yo que sí Sí, me lo he cargado Loco Oh, más diamante Y ahora vamos a ver La bonita explosión Vamos a ver La bonita explosión Así que Vamos a ver La bonita explosión Si es que explota Porque a lo mejor no explota Y Vale Explota Sí, señor Vamos a ponernos un poco más aquí Así en plan ¡Wiii! ¡Wiii! Estos muertos Ah, y por cierto Creo que esto me daba al final ¿Cómo se llama? Experiencia Así que Vámonos Mira, uno muerto Pero aquí tiene que haber experiencia Seguro Y mira Y cofres Claro, los cofres Explotarán Aquí no me va a caber de todo Vamos Es que Madre mía Madre mía Madre mía Vale Un cofres Un zombie por ahí El pobre ahí ¡Ah! Me quiero morir ¿Qué podemos tirar? Los palos ¿No? Porque Ya está De momento ya está Y esto Bueno, 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 bueno O sea No me va a matar el jefe Me vas a matar tú, chaval Vacilón Bien Tenemos oro Que creo que es nuevo Vamos a comer Y así también nos quitamos algo Aquí que es lo que hay Cuerda Que tenemos Creo yo que sí Y esto que es lana ¿Vale? Pues lana es más interesante Ah, da igual, ¿no? Caca, caca, caca Lo que sí que quiero es la experiencia Con esto Si quito esto Me daba experiencia también Aunque me hubiese servido como granja ¿No? Gran fallo Ah, tampoco, ¿no? ¿Cuándo voy a venir yo aquí? Pues ha sido bastante fácil, ¿no? Cargarme al jefe Pero bastante ¿Os acordáis al principio Cuánto me costaba? Aunque también lo cargué Me lo cargué De una forma muy, muy guay Pero bueno Esto es lo que ha quedado de la torre Ya no hay torre Adiós torre Así que Nada Yo creo que aquí dejaré Es que mirad Mirad los árboles O sea, algo así ¿Eh? Así que bueno Espero que os haya gustado Este corto Pero intenso Gameplay, ¿no? De Minecraft Que por cierto Chaval Que creía que se me había Uh, chaval Bueno Mientras tanto Vamos a ir volando Tu, 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 tu Ah Pues no No hace tampoco un efecto ¿Habéis visto? Es que esto es un mod Que lo puse Pero creo que lo voy a quitar Que es para que dé más realismo Nadando y demás Etcétera Pero es que la verdad Es que el realismo No es que dé mucho, ¿no? O sea, da realismo Pero ya está Lo vea Así corriendo En plan Con las piernas Uy Corriendo Vamos a correr A correr Sí Está bien dicho eso Bueno Eh No me quiero Entretener más Quiero llegar A casa árbol Que está ahí Ya Ahí al lado ¿Para qué? Para hacerme un casco ¿Un casco de qué? Un casco de oro ¿Oro? Oro Este no vale ¿Por qué? Ah, porque ese no ilumina Cosas de la vida Este sí Este sí ilumina Ahí está Casco de oro Y el oro fuera Palmoro Ja Ja Eh, ¿qué pasa con el oro? Vale Jeje Que no me fío Que no me fío Mira, chaval 57 de oro De esto 48 Diamantes Tengo 8 He conseguido O sea Uh, vamos tela de bien Eh Así que, bueno La verdad es que Ahora vamos Chetaditos, chetaditos Eh La verdad es que Vamos bastante bien No me gusta no llevar nada Aquí Que no se va nada Estaría bien que se viese algo Pero bueno Es lo que hay De todas formas Se ve por detrás Así que eso está guay A ver si lo vemos por detrás Lo ve Es como una especie de No sé De escudo Pongamos, ¿no? Así que, bueno Con esta bonita imagen Espero que os haya gustado Como ya os he dicho Y hace Haciendo como Kratos Ascendió en su día Uy Ahí está Es que es complicado Está lloviendo No, no Es que son las Son las cosas raras Entonces Eh Lo dicho El lunes Que estáis viendo esto A las 8 Habrá otro Otro vídeo más Eh De añadido Ya que este Dura muy poco Y apenas he hecho cosas Porque tampoco me quiero poner A saturar el Minecraft Cuando me va un poco a peos Así que Simplemente era eso Me va Aunque en realidad No me va mal Ojo Pero bueno Vaya a tener un juego Que está bastante guapo A mí me está gustando Un montón Y nada Eso es todo Espero que os haya gustado Que esto conlleva Un esfuerzo Y si no os gusta Pues ponérmelo en los comentarios Lo que nos guste Mira Que no me gusta La skin Que no me gusta No sé Que la skin No la voy a cambiar Porque me encanta Pero yo que sé No me gusta Lo que sea O por ejemplo Puedes poner el mod Tal Y a lo mejor yo lo veo Es interesante Y muy bien Así que nada Espero que os haya gustado Y hasta más ver Adiós Adiós